Le envío una carta al ministro de Hacienda, Dujovni, que nos explique a las provincias por qué mueven esto sin que nosotros sepamos. Porque claro que si le deben a los exportadores, deben devolverle el IVA. Lo que no puede ser que lo hagan de manera inconsulta y pese a que el Consejo Federal de Impuestos le pidió explicaciones, no contestaron nada. Porque nosotros reconocemos que hay que devolver el IVA a los exportadores como corresponde. Y si el gobierno estaba atrasado, que nos diga cómo lo va a recuperar. Porque nosotros estamos todos cerrando paritaria las provincias y no podemos estar con el Jesús en la boca sin saber cuánto nos descuentan de la coparticipación de IVA que legítimamente nos corresponde. Si nosotros precisamos aumentar personal en seguridad, si precisamos aumentar personal en educación o en salud, lo vamos a hacer. Porque nadie puede pretender mejorar la educación si Argentina no va totalmente a la sala de tres años, a la sala de cuatro años y a la jornada extendida. Y esto significa más docentes. Esto es inaceptable de que no se puedan aumentar los docentes. Como inaceptable en un país donde cada vez hay menos medicina privada, que no se pueda aumentar el personal de salud. Y además, en un país que tiene graves problemas de inseguridad, es inaceptable que no se pueda aumentar el número de policías. Córdoba va a poner el número de policías que resulten de los estudios científicos, que lo están haciendo los técnicos con nuestros asesores. Quiero que se pongan en la mesa todos los recursos, no solo los recursos impositivos, sino que se pongan en la mesa para ver cuánto se lleva a cada provincia los subsidios. Porque es una vergüenza que en la ciudad de Córdoba el colectivo valga 11 pesos y en el conurbano bonaerense 6 pesos. Porque allá están los subsidios y acá no están. Es una vergüenza que acá en Córdoba pagan 700 pesos la boleta de luz y los que en Ciudad de Buenos Aires pagan 200, 300 pesos. En los pueblos hay momentos donde aparece la oportunidad. Y son en esos momentos donde uno tiene que agarrar la oportunidad, aferrarse y concretar. Porque la oportunidad no pasa todos los días. El tren del progreso no pasa. No es un expreso que viene pasando diariamente en la estación argentina y en la estación Córdoba. Pasa una vez que acá. Hoy es una oportunidad. Hoy los planetas y los astros están alineados para que Córdoba pueda hacer estas obras de infraestructura que hace muchísimo tiempo estábamos esperando. Están alineados porque hemos recuperado nuestros recursos y tenemos equilibrio físico. Tenemos superado el fiscal. Están alineados porque el país, gracias a la decisión del actual gobierno nacional, volvió al mundo y es sujeto de crédito porque tiene un endeudamiento muy bajo.